Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulito de Prepare to Die Bueno, en el día de hoy estoy bastante más tranquilo, a diferencia del otro día Que madre mía, chaval, si estaba diciendo tonterías, estaba nervioso En fin, hoy estoy más tranquilito Hoy vamos a ver cuánto avanzamos, ¿vale? Porque ya sabéis de que el Prepare to Die es un mod que a mí me está encantando Pero que quiero ir avanzando relativamente rápido al mismo tiempo que despacio para explorar todo Así que bueno, Tita Ashley, mientras que la chica Tita Ashley va saltando Os agradecería a todos, camaleones, los que estáis aquí viendo mi vídeo Que dejéis un like, os suscribáis Para no perderos básicamente lo que viene siendo ni un solo vídeo ¿Vale? Tú quieta, ¿eh? Quieta Así me gusta Tú, vale, creo que nos quedamos aquí, ¿no? De hecho, creo que me cargué a esta, si no me equivoco Creo que me cargué a esta y al motosierra, ¿o no? No, no, no venía un motosierra que luego también me lo cargué ¿Qué me quiere sonar? No sé por qué... ¡Eh, eh, eh! Todo malo, güey No sé cuántas veces voy a morir hoy No sé si el volumen lo tengo súper alto desde el juego Porque sé que el de mi altavoz está bien ¡Eh, vale, güey! ¿Cómo esquivamos, eh? ¿Cómo le metemos yo la activada épica aquí a la Tita Motosierra? Vale Eh... ¿No había otro por aquí? Mira, aquel es Vamos a dispararle para que se venga ya directamente para acá, ¿vale? Lo matamos Hacemos checkpoint como una buena persona humana Y luego regresamos Que por cierto, me he quitado la barba Estoy sin gorra, como siempre, para recuperar pelo Ya sabéis de que me estaba quedando calvo Y que me interesa ir recuperando pelo poco a poco, ¿vale? Así que bueno Eh... Cositas que os quería comentar, chicos Os quería comentar un par de cositas interesantes a modo de camaleón, ¿vale? Que espero que estéis todos súper bien Y que ya sabéis de que de vez en cuando me gusta hablar y interactuar con vosotros A través de los comentarios Y que espero que todos los que me estéis viendo, pues, estéis bien Y todas esas vainas, ¿sabéis? Venga, yo sé que estoy muy bien Que ya me entiendo Ya, 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 ya Ya te entiendo Y que... Uy, se ha acercado mucho a la Tita, a la Tita Adley Y eso no me ha gustado No, 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 no No, no, no Te lo voy a permitir Échate para atrás Échate para atrás Pero con un camaleón En fin Que, chicos Ya por fin estoy con un poco más de tiempo libre, ¿vale? Aunque quiero centrarme en otros proyectos La verdad Y, bueno Pues vamos tranquilos Mira, yo por ejemplo os voy a decir un proyecto, ¿vale? Que estoy llevando a cabo Por si os queréis suscribir al canal Y es que, bueno Nada, en verdad paso Es que ya he tenido canal de comida Canal de... De todo He tenido canal de todo Me falta canal de Harry Potter, ya En fin Ni caso a lo que estaba diciendo, ¿vale? Porque es que me leí de decir tontería Y... Vamos a hacer checkpoint Vamos a hacer checkpoint Que me pica el ano de una manera Que me lo voy a acabar rascando Pero con un tenedor de estos De acero inoxidable A ver Eh... Cosas importantes que quería comentar Se viene Halloween Queda poquito para Halloween De hecho tengo un murciélago ahí detrás colgado Pero no se ve Porque como la cámara la tengo en... Más cerca de la cara ¿Entendéis? Pues se me ven más los granos Y se me ve más la... La calvicie Que estoy... Que está penetrando en mi cabeza Así que... ¡Ah! Asquerosa Asquerosa sangre sucia Pues eso Creo que la duración de los vídeos De momento va a seguir igual Eh... Lo siento 10, 15, 20 minutos He dicho que tengo más tiempo libre Efectivamente Pero... Al... Al mismo tiempo Que tengo más tiempo libre También quiero centrarme En otras cositas ¿Vale? Que ahora mismo estoy un poco... Centrado Bueno, me quiero centrar en otras cositas La verdad ¿Hola? ¿Cómo? 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 Vale ¿Te la meto? ¿Se murió de una? Se la metí de una, chavalín No había que hacérselo dos o tres veces Bueno, mejor para mí En fin Casos importantes de la vida subterránea Que me pica la no No, no, no Tú no Tú no Tú no Recordemos que la vida la tenemos todavía hecha una pedazo de cerda, eh O sea, la vida la tenemos sin mejorar absolutamente nada Y eso ocasiona problemas a largo plazo A largo plazo El pobre también ya no sabe ni lo que dice En fin Que chiquititos Eh... Dejadme comentarios así un poco No sé Algo coherente, ¿vale? De cómo os va la vida De si estáis disfrutando de los vídeos últimamente Y toda esa movida Eh... Yo ya no sé qué decir respecto a la serie esta de... De cateo Yo entiendo Este tío es casco de hierro, ¿verdad? Respecto a la serie de cateo Yo entiendo de que Lo habré dicho ya 75 millones de veces Que pronto, pronto, pronto Y al final pronto Termina en nunca Porque nunca la arranco, ¿vale? Pero ya cuando venga vino Porque es cierto que estoy con muchas cosas en la cabeza, chavales Y... Demasiado que se me antoja jugar Resident Evil, ¿eh? Que si no se me antojase no traería vídeos Eso ya lo he dicho un montón de veces Y demasiado Que se me está antojando ahora mismo de momento Eh... Traer vídeos de Resident Evil Y seguir jugando Y todo con vosotros En el momento que no se me antoje Pues evidentemente no lo haré Recargamos como un melocotronero Tengo miedo Tengo miedo, crack Tengo miedo ¡Ah! Por todos los guacamoles Bicicleteros Vente para acá, crack ¡No! 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 ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo enorme! ¿La cierta? No Estamos muertísimos, ¿verdad? O sea, yo creo que el porcentaje de muerte Es... ¡Qué fuerte, tío! Esto encima he tirado la granada cegadora al mar He tirado la granada cegadora al mar O sea, qué clase de jugada cerda de mierda Acabo de hacer ¿Sabéis que ha sido el culpable de todo? Podría decir que he sido yo por ser un mal jugador Cuando en realidad he sido la pedaza de queso rallado apestosa de mierda ¿Vale? Ashley Que siempre ocasionando problemas Eh... Quédate ahí Es que el itemenejo Te pedazo de asquerosa de mierda Es que me pone de los nervios De verdad, se merece Lo peor ¡Qué asco! ¿Cómo se puede ser tan repugnante, tío? De verdad Con lo tranquilo que estaba yo ahí jugando súper bien En fin Vamos a avanzar nosotros y la dejamos ahí Vamos a pasar, vamos a relajarnos Que el vídeo acaba de empezar En fin ¡Qué chavalitos! Tengo ganas de cagar Tengo ganas de cagar Agárrenlo Sí, ahora la tía esta me viene ¡Uy, uy, uy, uy! No puede ser verdad, tío ¡Ay, de verdad! Acabo de despertar a las megawarries No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Es que ya es tener mala suerte, eh Y encima esta me intenta cortar Encima esta me intenta cortar, tío ¡Qué pedazo de cerdamen apestoso supremo, eh! Perfecto Oye, mira, me encanta de verdad Que me traten así de bien Yo la verdad es que me siento como en casa Sobre todo porque estoy en mi casa Así que bueno Cuidado también con matar a este hombre por error, ¿vale? Se vendrá para acá, ¿no? Cuidado con matar a este hombre por error Y tirarlo al lago Que ya me pasó una vez Bueno, al lago, al río Al río, al lago Como queramos llamarlo ¿Vale? ¿Te tiras al suelo? ¿Qué mierda pasa, tío? ¡Tío! Hoy es el día de los sales, eh Hoy es el capítulo que vamos a avanzar poquito Así que bueno Llevaba tiempo sin jugar Resident Evil Realidad Llevaba cinco minutos Jugué ayer No, venga, ya en serio Vamos a concentrarnos Es que hoy no estoy concentrado Hoy tengo yo la cabeza pensando En los melocotones que tengo en la nevera Que van a ser sacrificados Para comérmelo dentro de un rato Así que estoy pensando en eso Y pues no estoy concentrado En lo que viene siendo el gameplay full HD A ver, agárrenlo Sí, muy bien Eh, la tía esta no viene ¿O qué pasa? Antes, ¿por qué si vino y ahora no? Oye No lo comprendo Pues nada La chiquilla está ahí tranquilita Como la que no quiere la cosa Que no quiere venir, oye ¿Te importa? Gracias Gracias, hombre Tírale antes de que me venga el otro gigante Tú tírale para acá Sin ningún tipo de miedo Y nos encargamos, ¿vale? A ver, más cosas que quería comunicaros Se viene Halloween Y se viene más contenido Dentro de poco Vale, al channel Uy, uy, uy No sé qué me pasa hoy, eh Ya sabéis de que en Halloween Yo normalmente me pongo a hacer Más directos de lo normal Me pongo a hacer más gameplay De lo normal también Así que Atentos al canal Que se viene contenido A full de power ¿Sabéis de lo que tengo ganas realmente? De darle caña A tope, a tope, a tope Lo que pasa es que todavía Es como que no me lo he podido permitir Por falta de tiempo y eso Porque estoy centrado también En otros proyectos Uy, ahí casi pierdo la chota, eh Estoy también centrado ahora En otros proyectos Y bueno, pues estoy un poco Un poco apartado, ¿no? De todo Ahora sí Se acabó la tontería, eh Vamos a darle lo que es merecido Este hombre Oye, ya si me vuelvo a matar Tío, ya me rayaría Si me vuelvo a matar Ya, de verdad Yo ya me rayaría, tío Ya es que más Más no puedo llegar a morir, tío Si vuelvo a morir otra vez Ya no tiene sentido la vida Si me vuelvo a matar otra vez Cuidado Porque es que encima Corre más de los ¿Por qué me está picando Al brazo, tío? No, no digo yo Que un día me pica la nariz Un día me pica el ojo Un día me pica ya Lo que viene siendo El pen izquierdo de la derecha No sé lo que ha caído Mierda, una bala fallida Me da una rabia Cuando no es inmuto, tío De verdad, eh ¿Qué os apostáis? ¿A que me pongo a recargar? ¿Qué os apostáis? ¿A que me pongo a recargar? Y el tío se lanza Vale Vale, más o menos no Hostia, esto es encerrarme Pero vamos, que no pasa nada Tírale para acá Tírale para acá Que te voy a enseñar de verdad Quién manda aquí, ¿vale? Sí, te voy a matar Venga, muy bien Venga, muy bien Oye, ¡no! Uy, y pensaba que se me iba a la verga Yo recordaba que este tío me daba Eh, bueno, tampoco es una cosa súper importante, ¿no? Tírale para acá, Asley Pavo metapón Pavo metapón Que te voy a observar Cómo vienes hacia aquí Mira, mira, mira Mira a la chiquitilla Mira a la pobre La pobre también Si es que mírala Si es que la pobre necesita de un lío Necesita de un lío Así de claro os lo digo Venga, tírale, anda Tírale a que no veas Todavía queda mucho contenido de Prepare to Die, ¿eh? Queda muchísima historia todavía Y queda... Queda camino larguito, la verdad En fin Vamos a meterle cañita Por favor, labroquen Sí señor Leo Lima Cateo Ahí preparados a full de power No me gusta esto a mí No me gusta esto a mí No me gusta esto a mí No me gusta a mí que me muerdan A mí los perros no me muerden ¿Entendéis lo que os digo? A mí no se me muerde y punto ¿Llegarán? ¡Ay, Ashley! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Queso rayado! ¡Ay, la pedazo de queso rayado apestosa De mierda, miserable Que se pone en medio Y yo se inmuta Bueno, también le he dicho que se quede quieta Pero a ver, que tampoco es plan A ver, si a mí me dice un tío Con una pistola Quédate quieto Se pone a apuntarme Pues la verdad es que muy quieto No me voy a quedar La verdad, no os voy a engañar, ¿eh? Yo la verdad es que no os voy a engañar Tampoco mucho Oye, se están separando poco a poco estos, ¿eh? No se quieren Eh, se murieron los wey Se murieron los wey ¿Por qué? Porque me mandan mis cipotes Toma, 5.000 y 5.000, crack Claro que sí Eh... ¿Para qué vamos a esconderla aquí, no? ¡Vamos a recargar las armas! ¿Vamos a recargar las armas? Porque yo creo que las armas merecen De vez en cuando ser recargadas, ¿no? Sobre todo cuando Vamos a entrar con la broken a todos los sitios Por si acaso Yo espero que no me crashe Ninguna sola vez De momento no llevo ningún crashe, ¿eh? De momento No llevo ningún crashe De la verdad Me está sorprendiendo Al final, nada Se acaba apuñalando ella Pero si es que siempre acaba en medio ¿Os dais cuenta que siempre la afectada es Harley? ¿Os dais cuenta que siempre el problema Y no es la solución Y siempre el problema acaba siendo El no solución Y siempre es Harley de por medio? Que es que no es ninguna otra persona Venga, tírale, güey Pínchale, güey ¿Este no me dropeaba nada? Sí que me dropeaba Sí que me dropeaba Vámonos 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 Que es que de verdad No sé qué hace contigo, tío Ashley, de verdad Me haces robar la vida Cateo Ashley, no Cateo Cateo Es que, tío Es que, tío Yo no lo entiendo, de verdad Es para meterte un zambombazo, ¿eh? Vamos a ver Vámonos Vale Ah, mira Podemos juntar ya esto Me alegra saber que estamos consiguiendo de momento Mierda, soy retrasado, perdón Me alegra saber de momento que estamos consiguiendo el 100% de los tesoros, ¿eh? Eso me enorgullece y me hace muy feliz, la verdad, como persona Sí, señor Esto ya está al tope, ¿no? Perfecto Para afuera Eh, más cositas Pues nada, no puedo hacer nada Sí que es cierto que deberíamos de comprar, aunque sea, un par de... Un par de... De amarillas Porque a Leon le gusta metérselas entre pecho y espalda Y la verdad que me va haciendo un poquito de falta Respecto a dinero, no podemos seguir gastando Porque como sigamos gastando Nos la vamos a llevar, pero bien Así que venga, vámonos La pieza que me pide La metemos ahí por el ano Quiero decir, en la pieza O sea, en la pieza ¡Epa, le wey! Tómalo La palmo Venga, palmale, wey Tómalo No se palmió Ese no se palmo, ¿eh? Este no se ha palmao Pero le tiene que quedar poco, ¿no? Ahora sí que la palmo Bien rico Y para toda la familia, chavalitos El tema de duración de vídeo Yo soy sincero Que a mí me encantaría hacer vídeos súper largos Tío, como de 30 a 40 minutos Pero, os soy sincero Mira, es que estoy ahora mismo liado No lo he dicho, ¿vale? Pero lo he pensado decir varias veces A lo largo del vídeo Pero estoy investigando De dónde invertir dinero Porque tengo ahorros Y estoy Me temo que esto no va a ocurrir Estoy ahora centrado en dónde invertir dinero Quiero aprender trading Y toda esa vaina Y es como que estoy muy concentrado ahora en esas cosas Y quiero ver a ver si aprendo un poquito de eso Y bueno, pues ya me entendéis Dudo que alguien de aquí, ¿vale? Entienda lo suficiente O no lo sea A lo mejor tengo un seguidor Que es un ultramillonario Y se dedica literalmente A invertir dinero en criptomonedas O en trading O yo que sé Si es así, por favor Contáctenme Quiero ser vuestro ayudante Bueno El tema es eso Que estoy buscando pues Oye, está muerto muy rápido, ¿no? Estoy mirando dónde invertir Estoy ahora estudiando un poco ahí Varias cositas interesantes Y por eso pues estoy Estoy trayendo menos vídeos, la verdad Porque ya sabéis Que el canal de Resident Evil Siendo sincero No me da ingresos como para vivir de ello Sí que es cierto Que si junto todos los canales Sí Pero aspiro a más Aspiro a una montaña gigante Vale Vamos a hacer point Aspiro básicamente A una montaña gigante De melocotones Yo no soy vosotros Ay Qué divertido Cateo Y Leo Mi misión en este Prepare to Die Que en el anterior no lo hice Es coger el 100% de los enemigos Y acribillarlos a todos, ¿vale? O sea Mi idea real Es matar a todos Porque como bien sabéis En Prepare to Die Yo la última vez que lo jugué No maté el 100% de los enemigos Había veces que me lo saltaba O que tenía poca munición Y no podía gastar en munición Y como que me daba un poco de miedo Así que eso no va a ocurrir esta vez Esta vez sí o sí Quiero matar el 100% Así que por eso Podría estar tranquilo Que vaya a disfrutar de una buena Una buena serie en condiciones Tómalo ¿Me lo podré cargar a través de aquí? Lo duro, ¿no? Mmm, me gusta, ¿eh? ¡Oh! Me gusta bastante, chaval Eso sí He escuchado una motosierra Un poco Peligrosa Uy, uy, uy Me ha quemado por mirar, tío Menos mal Que me ha dado por mirar Porque estaba aquí un poco Un poco cercana a la vida, ¿eh? Tiramos este Acaba de saltar un tío del cielo Este se puede sentir un poquito antes Venga, por favor Venga, por favor Joder, chaval Venga, se la meto ya, ¿eh? ¡Qué asco, tío! De verdad Es que son Acontecimientos continuos De mala suerte, ¿eh? Son acontecimientos continuos De mala suerte, tío ¡Oh, my God! Son acontecimientos Y que siguen de mala suerte, ¿eh? Vale, espérate un momento Porque estoy un poco emparanolado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es que estoy aquí con una mezcla Un poco rara Estoy aquí con una mezcla Un poco rara Vamos, por favor Venga, hombre ¡Uf! Por los cepitos cuánticos, chavales Agridulces, ¿eh? Estaba la cosa un poco Rabiada por aquí Vamos a ver Pedazo de queso Tírale para acá ¿Sabéis? Realmente tengo ganas De traer vídeos últimamente, tío Me encantaría de verdad Hacer vídeos diarios De 50 minutos O sea, eso para mí sería brutal Pero por desgracia Bastante complicado Sobre todo ahora Que quiero emprender también En muchas cosas Y quiero hacer muchísimas cosas Así que El tiempo lo tengo Oye, ¿esta pava ¿Qué le pasa, tío? ¿No se muere o qué? Oye, que le hemos metido Ya bastante candela Menos mal Vale Cositas Datos Nos vemos en el próximo capítulo Espero que lo hayáis disfrutado Espero que aportéis Vuestro pedazo de like Que os haya encantado Sobre todo Y nos vemos En el próximo chapter ¿Vale? Así que Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!